¡Cumbia! ¡Cumbia! Ae, timbalero, baila contigo este sol Ae, timbalero, es el ajón que al sol Ae, timbalero, baila contigo este sol Ae, timbalero, es el ajón que al sol Con esta luna, luna del sol, el horizonte se va a andar Y todos los sueños no se pueden ver, levanten la luna del sol ¡Este sol se! ¡Este sol se! ¡Este sol se! Y todos los sueños no se pueden ver, levanten la luna del sol ¡Este sol se! ¡Este sol se! ¡Este sol se! ¡Este sol se! ¡Este sol se!